El otro día reflexionaba que en los últimos 40 años de mi vida he estado en un restaurante comiendo o cocinando, cocinando o comiendo, más que en mi casa. Por lo que en mi caso está claro que por qué me uno a esta iniciativa de que los bares y restantes han patrimonio 2020. Por todos los clientes que han hecho que este oficio sea maravilloso. Muchas gracias.